¡Hola! Ven Vegetta, ven Vegetta Sígueme, sígueme Sígueme Vegetta, sígueme Ok, ¿qué opinas de esta fuente? De Bobby orinando Ah, esto es Bobby orinando Pero Roger, esto ¿Qué pasa? Vale, 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 para aclararme ¿Ves la torre? Que es como la mía, ¿no? ¿Es como la tuya Vegetta, seguro? Es similar, sí Igual, igual Yo tengo excusa Yo tengo excusa de que se parece Porque tú me dijiste que iba a ser la torre del sabio Dos Yo tengo excusa Y aquí tengo pinturas, aquí tengo arte Esto es espectacular Mira, sube, sube Mientras más sube, se pone mejor Mientras más sube, se pone mejor Sígueme, sígueme, sube, sube Mira, arte Mira, aquí está la Melisa La Melisa, el Ángel Caidoyer El Ángel Caidoyer Sí Eh, sube, sube, sígueme por acá Seguimos ¡Eh, Leonardo! ¡No, Leonardo, hombre! ¡Se está robando el arte! El arte El arte ¿Por qué hablas en francés? Mira, esto es buenísimo Mira, esto Ole Oye, pues está mamadísimo tu huevo, ¿no? Está, está mamadísimo el Bobby Está mamadísimo Aquí tenemos una selfie De la familia Feliz A ver, Roger No te quiero decir nada Pero estás poniendo las imágenes Que yo haya puesto No sé Esto, esto, esto A ver, ahora esto es como el tuyo, ¿no? Ahora soy copioyer No lo quería decir No lo quería decir yo Me está dejando Sí, pues tú eres ratajeta Mira, aquí tenemos a la boba Aquí tenemos otra foto familiar Otra foto familiar Sí Por aquí, por aquí venimos subiendo Por aquí venimos subiendo Aquí tenemos a el mexicano La familia chingona Uy Se llama así ¿Qué vas a poner aquí? A ver, Leonardo Esto me suena robado del museo No, 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 no ¿Cómo, Roger? Esta es Esta es la original En el museo Le dimos una copia Vaya Porque nos pertenece Sí, sí Aquí tenemos Aquí tenemos más Aquí tenemos El tacoyer Pero no, Roger Tengo que decir Ahora fuera de bromas Que está muy bonito ¿Sabes? Es decir Por fin has hecho algo bonito Por fin Por fin Por fin Te ha costado Te ha costado Pero lo has hecho Bueno, aquí aún no acabamos Aquí aún no acabamos Aquí tenemos Pero, Roger Si es la misma cúpula Que he hecho yo Bueno, Vegetta Esto lo hizo Bobby Esto lo hizo Bobby Esto lo hizo Bobby Si también tienes un canguro Como yo, Roger Como que también tengo un canguro Esto es de Bobby Ay, Roger Vegetta, no mames O sea Vegetta Ahora todo me he hecho Bueno, si quieres destruyo todo No, no, no destruyas No destruyas Ah, mira Y también tengo un gran jardín Que tú no tienes Ven, sígueme Ay, no Que has hecho un gran jardín Como No, es un jardín Que voy a hacer un laberinto Ven, sígueme Y pondrás animales Ah, en la parte de atrás de casa No sé a qué me suena esto Una torre Justo en la parte de atrás Un jardín No, no, no Es una parte que rodea toda la casa Mira Es un jardín Ah, sí ¿Un jardinoyer? Es un jardín, Vegetta No mames Te estás pasando de verga, eh, Vegetta Un jardinoyer, he dicho Ah, vente Sígueme Sígueme, sígueme Mira Esto va a ser así de grande, eh Mira, sígueme, sígueme Aquí planeaba ser un laberinto, eh Mira, por aquí sigue Por aquí sigue Todo esto va a ser mi jardín El jardín del Edén Del Edénoyer Del Edénoyer Mira, mira Oye, me gustan mucho Los árboles tan luminosos que tienes Claro, ahora también va a ser copia No, ahora también va a ser copia No, no Yo también los quería poner, Roger No, si ya tengo yo de esos Pero que me gustan Ok, Vegetta Y pues nada Es todo esto Oye, has ampliado mucho tus horizontes Anda, si también tienes una casa árbol Sí, sí, sí Anda La de las misiones ¿Qué vas a decir? Ay, no Es que también tengo yo una casa árbol A ver, Roger ¿Tienes una torre? Yo tengo una torre ¿Tienes una casa árbol? Yo tengo una casa árbol ¿Tienes un jardín? Todos tienen una casa árbol Todos tienen una casa árbol Yo también tengo dos ojos A ver, también tengo aquí como que dos patitas En mi cuerpecito La nuestra es mejor Ok, Leonardo No, Leonardo No le digas eso No le digas eso Es muy bonita la suya también No le digas eso, Leonardo Todos sabemos la verdad Vale, Roger Escucha Escucha Ahora, en serio Es un buen trabajo el que has hecho